La Gobernación de Nariño a través de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos de Desastres convocó a 45 alcaldes de Nariño a participar del taller para la preparación de la segunda temporada de lluvias con el objetivo de proteger la vida de todas las comunidades. Estamos con toda la disposición de acompañarnos de un gran equipo que se forma desde la unidad a los organismos de socorro, a los bomberos voluntarios, a la defensa civil, a la Cruz Roja, al ejército, a la policía que nos han acompañado y ante todo tenemos que pensar siempre en la seguridad de la gente, salvar vidas y lo haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Entonces, solo me queda decirles muchas gracias por acompañarnos en este taller de preparación y respuesta a la segunda temporada de lluvias. Acabamos de tener una reunión muy importante con los alcaldes y alcaldesas del departamento de Nariño también con presencia del señor Gobernador. Un taller de asistencia técnica de preparación para la segunda temporada de lluvias que ya se nos viene en el departamento de Nariño. Recordar algunos conceptos básicos de la ley 1523 de gestión del riesgo. Revisamos el plan de contingencias por temporada de lluvias del departamento y unas recomendaciones generales de preparación y respuesta ante esta temporada de lluvias. Lo fundamental es evacuar las familias que están en esas zonas de riesgo. Lo fundamental es alistar las capacidades instaladas, los recursos necesarios porque el objetivo es salvar vidas de los nariñenses ante esta temporada de lluvias. Es muy importante que sepamos si estamos ante un riesgo para que tomemos las medidas, que estemos muy atentos al comportamiento de las lluvias, las montañas. Ellos nos dan señales y frente a eso tenemos que tomar unas decisiones con mi familia. Tener un plan familiar hacia dónde voy a ir, dónde me voy a encontrar con mis familiares, quién se va a encargar de los niños, de las personas que tienen discapacidad o de los adultos mayores. Contar con un maletín de emergencias también es muy importante. Me despido invitándolos a participar de la sexta edición de la competencia ciclística más importante del suroccidente colombiano, que contará con la presencia de más de 300 ciclistas, tanto nacionales como internacionales. Recorre Nariño y descubre su magia. Hasta la próxima.